¡Hey! Antes de comenzar te invito a que te suscribas para así notificarte de todas las nuevas tendencias en edición para que así edites tú como un profesional. ¡Comencemos! Hola gente, ¿cómo están? Espero y se encuentren excelentemente bien el día de hoy. Dios se los bendiga demasiado. Y bueno, hoy les traigo un tutorial increíble, así es amigos. Me lo pidió una suscriptora, me pidió que cómo podía ella agregar filtros noventeros a sus fotografías y bueno, aquí les traigo un tutorial sencillo. Es muy fácil, solamente tenemos que irnos a FX o efectos aquí en la aplicación de Pizzart. Ok, entonces vamos a irnos al apartado donde dice colores, que es el último prácticamente. Ahorita nos vamos al apartado de lo que es saturación, aquí está. Le vamos a picar dos veces para entrar a las configuraciones y donde dice cantidad, esta línea la vamos a subir al máximo porque necesitamos toda la cantidad de saturación. Una vez listo le picamos en la flechita en la parte superior para indicar que ya estaría guardando la fotografía. Una vez cargué vamos a irnos ahora nuevamente a efectos y aquí vamos a agregar un filtro, entonces tendríamos que irnos a FX. Vamos a buscar el filtro que se llama Noise, así como se escucha más o menos. Aquí está, se los estoy señalando. Vamos a entrar a las configuraciones. Ahora bien, si ustedes quieren que la cantidad de ruido se vea más o menos así, lo dejen en 30%. Pero si necesitan que se vea menos ruido, ya le bajan un poquito. En mi caso me gusta que se vean así porque las hace ver pues más noventonas, así como si fuera de esa época, la calidad de la imagen. Una vez listo le van a picar en la flechita y ya estaría casi terminada la edición. Por último nos vamos a entrar al apartado de Sticker. Está por acá. Y aquí en Sticker solamente quedaría irnos al buscador y vamos a buscar noventas Aesthetic. Así como están escuchando, perdonen mi pronunciación que sé muy mal el inglés. Y bueno, vamos a encontrar este filtro que no sé por qué los otros no cargan. Solamente lo vamos a seleccionar y solo quedaría expandirlo para que ocupe toda nuestra imagen una vez cargué. Y nos vamos donde dice mezcla y le ponemos en pantalla. Y listo amigos, ya estaría nuestro edit terminado. Esto lo podemos aplicar en cualquier fotografía para darle ese tono, ese estilo noventesco que se ve muy bien, se ve muy Aesthetic. Espero y lo pongan en práctica. Los quiero demasiado y nos vemos en un próximo video. ¡Suscríbete!